Hola, bienvenidos a un video de MrSouster, espero que sea uno de los nuevos videos que voy a empezar a subir, si este video se cumple, claro está. Voy a resumir este video en tres partes, ahora, o sea, parte 1, que paso conmigo, parte 2, por qué no pude cumplir las promesas de los otros videos, parte 3, que voy a empezar con el canal. Todo el conocido, lo que ya me conocen, van a sentir que es un speech viejo repetido, pero nada, en realidad es nuevo, es nuevo. Para comenzar, ¿qué pasó conmigo? Bueno, tenía varios videos que editar, es cierto eso, tengo los crudos ahí, Lethal League, Apex, ahora hace dos días lo streameé, Sí, dos días, con suerte iba a ser dos días, tenía que haber grabado dos partes de un capítulo del Suced Overdrive, grabé cosas, no es mentira, eso lo grabé. Pero la parte de la edición, como siempre dije, que me complicaba, literalmente, me compliqué. Y ahí quedé, no subí más nada, no edité ningún video y acá estoy, parado en lo mismo de siempre. Los que ya me conocerán, sabrán que no tengo constancia, no puedo subir, no puedo hacer algo constantemente sin que me aburra y cortarlo del mambo. Así que bueno, pasó eso con los videos. Yo, como persona cambié, estoy más gordo, estoy más viejo, tengo 22 años ahora, cumplí el 14 de Octubre. Y soy más vago, muchachos, soy más vago y soy un chico más triste, mentalmente, pero más feliz en la vida. Es complicado, es muy complicado de explicar, pero ya voy a contar un modo con los videos que haga. Y me estoy quedando pelado, todo el mundo me recalca. Sí, tengo 22, muchachos. Qué mal que me voy a estar yendo la vida. Bueno. Voy a empezar a subir más videos, nueva corbata implica nuevo yo. Mi vieja corbata va a seguir apareciendo, ya que hay un poco del viejo soaster en mí que no puedo borrar nunca. Y jamás voy a poder borrar en la vida, porque me atormenta a mí mismo siempre y ya va a existir. Va a existir. Va a ser sexy. Luego, lo que pasa, ¿por qué no subí videos? Bueno, la edición más que nada. En una época de mi vida quería enfocarme en streamear solamente, pero cuando no sé bueno publicitándome, quedó la nada. Y bueno, ahí va. ¿Y qué le creen para el canal? No lo voy a cerrar. Voy a subir los videos. Este año voy a subir más videos de lo que yo planeo. Motivante. Es más, tengo en esa pared, en frente de mi PC, un montón de pop-its pegados. Es un nuevo método que tengo para no olvidarme de cosas y incentivarme a hacerlos. ¿No me creen? Ahí está, veo que se cae la cámara. A ver, mira. Pum, pop-its y mensajes de Kami, que es, bueno, nunca voy a viajar de resumen. Por cierto, no tengo equipo de video. Es literalmente un pop-it encima de mi silla con el celular colgado de un ringo. Tengo que comprar el equipo de grabación o tengo que carmarlo de vuelta porque se rompieron. Bueno, ¿qué le espera del canal? Ah, y tengo que comprar iluminación porque es la lámpara ya prendida, es la lámpara ahí prendida y la de arriba y aún así tengo mala iluminación. Y soy que tengo que fritarme la barba. Bueno, básicamente, ¿qué le espera del canal? El canal espera más streams. Voy a streamear más seguido. No acá, en mi canal de Twitch. Quiero crecer en Twitch. La verdad, sinceramente, me gustaría ser streamer. Ya que, déjeme que les explique bien, de vuelta, por qué quiero streamear. No edito videos. O sea, la parte que me evita que yo publique videos se corta. Voy a estar en vivo, o sea, que puedo tratar con ustedes o con las dos personas que ven estos videos. Ustedes saben qué les digo. Y tercero, Twitch es violeta. Nada más. Cuando streamé la primera vez en YouTube, cuando estuvo el tema de poder grabar en gaming YouTube y streamé en Hyper Elite, no me gustaba porque no era violeta. Y es verdad, soy adicto, soy adicto violeta. Verdad violeta, panel violeta. A Nicolás es violeta. Tengo todo violeta. Me gusta mucho violeta. Así que, en la tercera suena es una estupidez. Pero acá, acá, acá afecta mucho, muchísimo. Así que, bueno, espero que me acompañen en mi nueva etapa del canal. Voy a subir, más que nada, vlogs. Así, cara a cara. Cara a cámara. Un poquito editados porque tengo que realizar el video porque el crudo va a pesarme un giga o dos gigas. Así que, tengo que bajarle igual. Pero, más allá de eso. Bien. Voy a subir los full box. Que son las streams completas del que pongo play hasta que termino de grabar. Desde que estoy en vivo y dejo estar en vivo. Ven. Y yo editar el video. Esa parte la sacaba. Pero no la voy a editar porque no voy a subirlo. Sino. What a problem, eh, ya, bueno. Y las full box highlights van a ser pequeños momentos que creo que son divertidos desde streams. Que voy a tener que editar. Pero la edición más fácil, ya tengo que agarrar, recortar cada parte, unirlas y subirlas. Hace poco subí un highlights de H3. Que es un juego de VR. Está el Mario Bahí. No es mentira. Voy a streamear también juegos de VR para que ustedes miren y digan. Qué pelotudo. Sí. Voy a subir uno que otro gameplay. Una review de juegos. Planeo hacer que vuelva Mr. Flash Games. Ya que me gusta mucho jugar juegos Flash. Tengo un web de Neuron desde el 2007. Y la sigo teniendo y la sigo usando. Así que, nada más eso. Voy a grabar juegos en VR. Reviews así. O sea, grabar una caja de un juego. Les explico qué onda. Y un poquito de gameplay. Y nada más. Rejuegos de películas. ¿Qué pelotudo es? Nada forzado. Porque si me esfuerzo hacer algo que no me guste o tenga mucha edición. No lo voy a subir. Y... Me prefiero subir más contenido que subir nada. Nada. Voy a subir también muchas boludeces. Va a ser popurrí. Poco editado. Muy estúpido. Muy random. No va a tener edición, básicamente. Va a ser estúpido. ¿Estoy repitiendo? Sí. No me importa. Pero bueno. Es para tener claro todo. Voy a... Hacer más yo. Voy a hacer que el canal sea de vuelta. Más yo. Y es lo que me importa. La que amante me agarro mi novia. Y es Violeta. Como el canal. Y como todo en mi vida. Que... Desde que... Tuve ser adolescente. Se convirtió en Violeta. Y esto es lo último que me faltaba cerrar. Así que voy a comenzar a ser más suelto. Más fluido. Y más realista con mi realidad. Y bueno. Nada. Espero... Verlos en el próximo video. Si es que hay otro video. Y no me cago en este como en los anteriores. Veremos. Así que bueno. Eso. Les espero... En el posible próximo video. Y... Y nada. Los que están desde que... Estoy en YouTube. Y siguen estando. Gracias. Gracias la verdad. No sé qué harías. No haría esto si no fuera por ustedes. Así que hey. Cheer up mates. Could be worse. And welcome to hell.